Música Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso Lección 8 Primera evaluación En las 7 lecciones anteriores ha aprendido las letras del alfabeto árabe, las vocales breves y el sukun Ahora es una buena oportunidad para practicar las lecciones anteriores Y poder leer algunas aleyas del sagrado Corán Lea las siguientes aleyas Buena suerte Anqaza zahraka An yakhluqa Mithlahum Ileyhi marji'ukum Tad waqa'a Alaykum Lentugniya An'hum Sauf Asta'afiru Lakum Fahsana Suwarakum Qad Qalat Min Qablikum Wa'l-Yak-tub Bainakum A'u Min Tah-ti Ar-julikum Wa'ya-da'u An'hum I-s-ra'hum A'lam Nash-sh-rah Laka S-ad-ra'k Wa'l-Lam Yastat-i' Min-kum A'lantu L'ahum Wa'as-ra'rtu L'ahum Wa'min-hum Man Yanzur I-lay-ka Wa'min-hum Min-ya-stam-i'u I-lay-ka Man Lam N-na-q-usus A'lay-ka Wa'yukhzihim Wa'yansur Kum A'lay-him Wa'nahhnu A'qarabu I-lay-hi Min-kum In Tah-mi'l A'lay-hi Yal-hath Au Tat-ru-k-h Yal-hath In A'hsan-tum A'hsan-tum Li-an-fusikum I-z A'jabat-kum Kath-rat-ukum Fa-lam Tuh-hu-ni An-kum Tuh-hu-ni Al-hsan-tum Gracias por ver el video